Bueno, pues ya damos lugar a la comparecencia del director de programas de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, don Benjamín Ballesteros Barrado. Es un honor para la comisión que asista a ella y que sin duda alguna nos ilustre con muchos conocimientos que bien vendrán a esta comisión. Ya de antemano quiero dar la bienvenida también a la presidenta en concreto, yo creo que es no, y a más miembros de la Fundación que están acompañándonos hoy aquí en esta mañana. Y agradecerles a nombres de toda la comisión antes de la propia comparecencia la labor que están ustedes realizando y han comparecido en otra comisión aquí en el Senado. Ha sido muy productiva y el reconocimiento de todos los grupos políticos a su labor quiero que quede patente al inicio de esta sesión. Bueno, pues ya sin más pasamos la palabra a don Benjamín Ballesteros Barrado para que nos explique el funcionamiento en estos 20 años transcurridos desde la puesta en funcionamiento del teléfono de atención a la infancia. Esta comparecencia se está produciendo por acuerdo de la mesa pero a propuesta del grupo vasco en el Senado, en concreto del senador Cazalis, al que excuso la tardanza que vaya a tener porque ha tenido un problema técnico en el avión que le traía hasta aquí, pero ya sabemos que ha aterrizado ya en Barajas y que estará a puntito de llegar. Pero sin más dilación tiene la palabra don Benjamín Ballesteros. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias y nuestro agradecimiento en primer lugar para poder estar aquí y expresaros desde la Fundación ANAR el trabajo que venimos desarrollando desde hace 20 años, 21 en el teléfono y 45 desde nuestros orígenes de la Fundación ANAR. En primer lugar quería empezar por haceros una invitación formal a todos los miembros del Senado a visitarnos a la Fundación ANAR, puesto que en este tiempo voy a tratar de trasladaros la información respecto a la labor que estamos desarrollando, pero es muy difícil, sobre todo en el teléfono, que tiene una complejidad y una profundidad muy importante el poder transmitir en tan breve tiempo el trabajo que venimos desarrollando y nos gustaría muchísimo el que pudieseis venir a hacernos una visita y ver de primera mano la labor que desarrollan los psicólogos orientadores, los abogados y trabajadores sociales en relación a los niños. Fundación ANAR es una ONG sin ánimo de lucro que tiene sus orígenes en Madrid, en concreto en España. Hace 1970 cuando nuestra presidenta, que tengo el honor que esté hoy aquí también, supo de cinco niños que vivían abandonados en un camión en el barrio madrileño de Vallecas y les recogió creando el primer hogar. Ahí están nuestros orígenes. ANAR significa ayuda a niños y adolescentes en riesgo y es una organización que desde el principio pues ha estado centrada en la promoción y defensa de los derechos del niño en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Estamos presentes en España, pero también estamos con hogares de acogida en México, en Colombia y en España y en Perú y en Chile y por supuesto también en España con el teléfono de ayuda a niños y adolescentes. La Fundación ANAR es miembro de diferentes organizaciones que forman la red de infancia. Entre ellas destacar la plataforma de organizaciones de infancia, la POI, del que también está acompañándonos en el día de hoy el secretario del Patronato, don Carlos Martínez Almeida, que es también el presidente de esta plataforma. Y entre ellas también destacar la Child Health Line International, que es una plataforma que amalgama todas las líneas de ayuda a la infancia que hay en el mundo y de la que ANAR es socio fundador. Y también la Missing Children Europe, que es una plataforma que unifica y vertebra todos los teléfonos de ayuda a niños desaparecidos que hay dentro de la Unión Europea. Los programas de la Fundación ANAR son principalmente tres. El más importante de ellos es el teléfono de ayuda a niños y adolescentes, por el que estoy hoy aquí. Pero también no quiero dejar de mencionar otros dos programas que también son importantes, como la realización que llevamos a cabo en colegios e institutos y los hogares de acogida, que es donde están nuestros orígenes. Como comentaba al principio, nuestros orígenes están en hogares de acogida, cuando estos niños fueron recogidos. En aquel momento se creó algo que era en 1970 muy inusual, que era una estructura pequeña. En aquella época las instituciones eran muy grandes para los niños tutelados y era una estructura lo más parecida a una familia. Intentamos que fuese lo más parecida a una familia normal. Estos niños reciben el abrazo cálido de unas educadoras que tienen como máximo tres niños por cada educadora, máximo de tres niños. Un total de diez niños por cada uno de los hogares. Y, bueno, con el apoyo de trabajadoras sociales se trabaja también con las familias de origen, etcétera. En aquel momento fue muy novedoso y eso fue la labor que estuvimos desarrollando durante la década de los 70 y de los 80. Al final de los 80, la Fundación ANAR comienza a ser una organización internacional, porque exporta este modelo de hogares a Colombia, a Perú y a México, donde se abren hogares de acogida. Y en total en España tuvimos más de once hogares y más de cien niños en esos hogares con esas estructuras que eran hasta ese momento diferentes a lo habitual. Cuando pasamos a ser una plataforma internacional, entonces formamos parte de la International Forum Child Welfare, que es una plataforma que en aquel momento vertebraba también muchas de estas acciones a favor de la infancia. Entonces, nuestra presidenta conoció de dos teléfonos que estaban empezando en el mundo, que era la Chai Line en Reino Unido y el teléfono a Churro en Italia. En ese momento eran los dos únicos teléfonos de ayuda a la infancia que existían y ella tuvo gran interés por conocer y por ver si esto se podía desarrollar en España. Y así lo hizo. Esto fue en el año 1992 y en el año 1994 logró, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que desde entonces la continuaba apoyándonos, la apertura de esta línea de ayuda a niños y adolescentes, que ha sido desde entonces única en todo el país. No porque sea más importante voy a hablar ahora de colegios e institutos para pasar precisamente finalmente a hablar de esta línea de ayuda a niños y adolescentes, que es quizá donde tengo que centrarme y donde tengo más interés en esta comisión. En colegios e institutos el objetivo principal era hacer difusión de esta línea de ayuda a niños y adolescentes en 1994. Pero enseguida, como las personas que iban a dar estas sesiones eran personas muy expertas porque eran orientadoras del teléfono, comenzaron a pedirnos que diéramos sesiones psicoeducativas a los centros. Desde entonces hemos hecho sesiones a petición de esos centros en cuestiones, por ejemplo, como la sexualidad, las normas y los límites, la adolescencia, el bullying, en los últimos años mucho en relación a las nuevas tecnologías, los riesgos de las nuevas tecnologías. Después, en el año 2003 comenzamos con una escuela de padres, creamos una guía, que era la guía de educar para crecer, con el objetivo de hacer sesiones de formación a los padres para hacer prevención en aquellas cuestiones que veíamos en la línea del adulto y la familia que más nos solían consultar las personas que estaban preocupadas por cuestiones relativas a la infancia. Después empezamos un proyecto en Perú que se llama el proyecto Buen Trato, que es totalmente novedoso y que tuvo el reconocimiento de UNICEF, Naciones Unidas, por ser un ejemplo de participación infantil en la defensa de los derechos del niño y que básicamente consiste en que nosotros damos una formación a los jóvenes y los jóvenes reciben esa formación en prevención a los diferentes tipos de violencia, violencia entre iguales, violencia hacia los profesores, violencia hacia los padres, violencia de género. Todos los tipos hacemos prevención en ella, les damos formación y luego son ellos los que van a dar formación posterior a sus iguales, llegando en una formación en cascada al conjunto de la comunidad educativa. Esto genera una transformación dentro del centro escolar y un éxito que realmente nos ha llevado a tener que desarrollarlo en 13 centros escolares este año pasado y entre ellos en Madrid, en Segovia y también en Valencia y el Ministerio de Educación nos ha dado apoyo para que lo llevemos a cabo, desarrollemos este proyecto en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Finalmente, en colegios también, a final del año escolar, hacemos un gran foro de jóvenes en el que reunimos a más de 100 chicos durante tres días para que ellos trabajen en sus propuestas de acción para el año que viene, para desarrollar en sus centros escolares a favor, generando prevención y a favor del buen trato y en contra de los diferentes tipos de violencia. Estos jóvenes que participan normalmente en el buen trato, en el programa del buen trato, se reúnen, como digo, durante tres días y el último día exponen a los medios de comunicación, también a las organizaciones interesadas en infancia, públicas y privadas, aquellas conclusiones de lo que han estado trabajando durante todo un año. Y ahora me voy a centrar efectivamente en el teléfono, que es el programa principal y por el que estoy aquí. El teléfono tiene cuatro grandes líneas de ayuda. Todas ellas tienen en común las siguientes características que ahora les describo. Se da en toda España, llegamos a cualquier lugar geográfico de nuestro país, en cualquier comunidad autónoma. Es atendido exclusivamente por profesionales, ahora las haré de escribir un poco más en detalle. Sea cual sea su dificultad, cualquier problemática, desde aquella que es más sencilla hasta la más grave, pasando por 24 horas de atención, siete días a la semana, es totalmente gratuito, es confidencial y además no aparece en la factura del teléfono y es un servicio que tiene teletraducción para aquellos que no puedan expresarse en nuestro idioma. Los profesionales que atienden la línea son siempre psicólogos y psicólogas. Todos ellos además han recibido un curso de formación muy extenso que proporciona Fundación Anar de 80 horas, que viene acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos como de interés para la profesión de la psicología y que permite que ellos entiendan los protocolos que han de seguir y les da una especialización en materia de infancia para poder intervenir correctamente en cada uno de esos casos. Además, están apoyados por abogados y trabajadores sociales, que son dos equipos que trabajan de forma coordinada con ellos y que les permite en todo momento poder tener la asistencia tanto jurídica como de los recursos legales, en los recursos sociales que pueden existir en nuestro país. Como comentaba, son cuatro grandes líneas de ayuda. La primera, la más importante, es la de los niños y adolescentes. Empezamos con el teléfono 920-2020, hace 21 años. Este es un teléfono cuyo objetivo inicial era que ellos pudiesen tener un lugar en el que poder expresar su opinión, sus problemas, sin sentirse juzgados, si con el tiempo que fuese necesario y donde pudiesen tener la seguridad, la tranquilidad de que no iban a ser reconocidos y que podían expresar aquello que realmente les estaba preocupando. Entonces, en ese teléfono de niños y adolescentes, en aquel momento fuimos el tercero que se abrió en el mundo, como comentaba antes, y actualmente ya son 145 países los que tienen este tipo de atención y estamos todos vertebrados por la CHI, el Replan International, que, como os comentaba, somos socios fundadores de ella. Posteriormente, la Unión Europea lanzó el número armonizado de interés social 116-111, del que la Fundación Anar lleva ya 12 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Este es un espacio, como decía antes, en el que el niño puede contarnos cualquier problemática, cuando se siente en un momento determinado con preocupación, cuando no confía en las personas que le rodean, cuando piensa que no les importa a nadie, cuando las personas que tienen que ayudarle son precisamente las que le agreden, cuando está en una situación de riesgo. Las llamadas no pueden ser atendidas por un call center al uso, tienen que ser exclusivamente atendidas por psicólogos. ¿Por qué? Pues porque hablamos de casos muy graves en muchas situaciones. Hablamos de malos tratos físicos y psicológicos, hablamos de abuso sexual, de casos de abandono, de intentos de suicidio, de todas aquellas problemáticas que están surgiendo en relación a las nuevas tecnologías, grooming, sexting, ciberacoso. Casos que no pueden ser atendidos simplemente con buena voluntad. Tienen que ser personas que realmente tienen que tener esa formación y tienen que saber cómo expresar correctamente al niño para que él se sienta confiado, pueda hablar y se abra y cuéntelo. Muchas veces necesitan varias llamadas para poder contar lo que realmente les está preocupando. Siempre que es posible ayudaremos al menor dentro de su entorno familiar, pero no siempre esto es posible porque a veces es dentro de su propio entorno familiar donde se están produciendo las agresiones. Entonces, ahí entran en juego los departamentos social y los departamentos jurídicos. El departamento social el año pasado fue capaz de hacer un total de 18.184 derivaciones a recursos externos y tenemos una guía para ello, una guía de recursos que es única en el país, que recoge más de 11.000 recursos de infancia de todas las comunidades autónomas y que está permanentemente actualizándose. Es la única guía de estas características que nosotros sepamos que existe en nuestro país. Por otro lado, el departamento jurídico va a asesorar en todas las llamadas sobre los pasos a seguir, las medidas legales a adoptar y, cuando es necesario, va a iniciar una intervención. El año pasado, desde el departamento jurídico, tuvimos 461 intervenciones de urgencia en los casos en los que esos menores estaban en situación de grave riesgo o desamparo y no tenían nadie dentro de su entorno que pudiesen ayudarles, que pudiesen asistirles. Estas intervenciones se realizan normalmente con servicios sociales, con protección de menores, cuando es necesario con fiscalía y con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quien tenemos un convenio de colaboración a nivel nacional para nuestras actuaciones. Como les decía, este es el teléfono de ayuda a niños y adolescentes. Pero en este teléfono, desde el que llegamos a cualquier rincón, a cualquier comunidad autónoma, a cualquier momento, en cualquier situación, que puede ser de una situación de emergencia, que puede ser una situación justo en la que se está produciendo la urgencia, el problema, porque el teléfono tiene esa inmediatez, ha sido definido por Marta Santos País, que es la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. Dice que el teléfono ANAR es el primer contacto o la puerta de entrada al Sistema Nacional de Protección. El teléfono ofrece frecuentemente apoyo emocional ante situaciones de crisis, prevención de situaciones de riesgo, detección de situaciones que permanecen ocultas, derivación y seguimiento de casos de menores en desamparo, intervención ante situaciones de emergencias con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, información y derivación a los recursos especializados en la infancia, mediación entre el menor y los adultos de su entorno, contribución al proceso educativo en derechos, pero también en normas y límites. Nuestro objetivo, nuestra misión, es ayudarles en todos sus problemas o inquietudes y protegerles en todas sus necesidades, haciéndoles para ello partícipe de la resolución de sus propios problemas. De forma simultánea, abrimos el teléfono del adulto y la familia. El objetivo en este teléfono, principalmente, era inicialmente que pudiesen llamar por los niños más pequeñitos, los bebés, los que no podían llamar por sí solos o los niños menores de nueve años que no suelen marcar un número de teléfono. Enseguida, este teléfono empezó a ser mucho más que eso. No solamente llamaban vecinos preocupados o alarmados por la situación o profesores que estaban preocupados y no sabían muy bien cómo actuar. También los padres para consultar cuestiones educativas en relación a sus hijos, momentos en los que ellos se sienten perdidos. A veces, por ejemplo, con las nuevas tecnologías se está ocurriendo muy frecuentemente, que no saben muy bien cómo actuar, qué hacer. O también, como decía antes, en relación a las normas y límites o la sexualidad, temas que les preocupan. Y saber que hay un psicólogo 24 horas de forma gratuita orientándome y ayudándome, pues para muchos de ellos es una realidad que merece la pena conocer. Entonces, este servicio se convirtió en todo esto que os comento. Enseguida, conscientes de las nuevas tecnologías y de las necesidades que existían, pensamos que tendríamos que abrir un servicio de e-mail para que pudiesen hacer también sus consultas a través del correo electrónico. El objetivo principal ahí era precisamente el que estar en ese medio, no solamente a través del teléfono, sino también en los medios que realmente a ellos les preocupaban. De hecho, uno de los objetivos principales de Fundación Anar es este año abrir un chat, precisamente porque la mayoría de los jóvenes hoy pasan una media entre cuatro o cinco horas, según los estudios, pegados, bueno, tanto el día con el teléfono pegado, pero cuatro o cinco horas de uso efectivo del teléfono. Nosotros estamos justamente ahí, en ese sitio donde ellos lo están necesitando en el teléfono. Y estamos a través también del e-mail y queremos ahora estar a través de alguna aplicación tipo chat que les permita contactar con nosotros para cualquier problemática que les afecte. El último programa es el teléfono para casos de niños desaparecidos, que es también un número armonizado de interés social de la Unión Europea, que está activo en muchos países de la Unión Europea, la inmensa mayoría ya, y que están vertebrados por una plataforma que es CHI, la Missing Children Europe, MC, que es una plataforma que permite el trabajo en red entre todos nosotros. El objetivo en este teléfono es poder ayudar a cualquier caso de desaparición. Principalmente, lo más importante que nosotros desarrollamos es el apoyo psicológico a las familias. Pensad en el caso de desaparición de uno de vuestros hijos, si alguno de vosotros, ustedes, tienen hijos. Es quizá una de las situaciones más dramáticas que puede vivir un ser humano. Por tanto, es muy importante el apoyo psicológico que se les preste. También, además de eso, estamos en colaboración estrecha con Fuerzas de Seguridad del Estado para transmitir toda aquella información que procede de las llamadas para la localización de algún menor que pueda estar desaparecido. También ayudamos en cuestiones tan básicas como cómo y de qué manera hay que poner una denuncia, explicándole a las personas que están viviendo este tipo de situación. Y, como decía, una persona que habló con nosotros recientemente para darnos las gracias, porque ya habían localizado a su hijo, les decía, lo más importante de todo es que me ayudasteis a pensar, porque en esos momentos se sienten totalmente bloqueados por la situación de crisis y no saben qué es lo que pueden hacer. Además de eso, les vamos a dar apoyo psicológico, como decíamos, jurídico y social en cuanto a los recursos que puedan estar necesitando. Nuestra actuación, como decía antes, tiene tres niveles. Nivel de orientación, en el que, básicamente, atendemos, damos apoyo psicológico a todos los niños que están hablando con nosotros para cualquier problemática que les pueda, en un momento determinado, afectar. Ahí la psicóloga escucha con el tiempo que sea necesario sobre la problemática que esté planteando. Incluso, en muchas ocasiones, le ayuda a soltarse, a contar aquel problema que lleva oculto, porque inicialmente el niño no se atreve a contarlo. A veces llaman tanteando, gastando una broma o inventándose el problema de un amigo para ver cuál es nuestra respuesta, hasta que sienten ese marco de confianza para poder abrirse y contar lo que les preocupa. La inmensa mayoría de ellos confiesan no haberselo contado antes a nadie. Por otro lado, actuamos también a través de las derivaciones, como os decía anteriormente. El año pasado fueron 18.184 las que llevamos a cabo y las intervenciones, cuando son precisas, en los casos de urgencia. Hemos tratado de resumir muy brevemente nuestra experiencia en 20 años que podía dar para escribir libros enteros, como podéis imaginar. Pero sí queríamos destacar algunas cuestiones que nos parecían importantes a lo largo de este tiempo. Lo primero es daros el dato, este dato que yo creo que es francamente importante. En el año 1994, con el apoyo de la ministra Cristina Alberti, nuestra presidenta, abre este teléfono y en ese momento hacen una rueda de prensa y piensan, ¿sonará el teléfono o no sonará el teléfono? ¿Qué ocurrirá? ¿Pasará como ocurre en estos otros dos países, en Reino Unido o en Italia? ¿Sonará el teléfono? El teléfono no ha dejado de sonar desde entonces ni de día ni de noche. Ya son más de tres millones y medio de llamadas las que hemos atendido desde sus orígenes. Tan solo el año pasado atendimos 363.183 llamadas. En el año 94 fueron 22.817 las llamadas que atendimos. Ya nos parecían muchas. Ahora estamos en una media de mil llamadas diarias. ¿Cómo hemos conseguido esto? ¿Cómo ha sido posible? Bueno, ha sido posible, entre otras cosas, porque hemos buscado potenciar enormemente a través del voluntariado y a través de las universidades el poder llegar a atender más líneas. Somos una ONG que con muy poquito presupuesto hace muchísimo y entonces lo que hicimos es dividirnos a través del voluntariado. Somos una entidad de voluntariado. Prácticamente tenemos convenio con todas las universidades las más prestigiosas de nuestro país y todas las que hay en Madrid para que los alumnos que están haciendo grado, pues hagan sus prácticas con nosotros y cuando estén licenciados se quedan con la mayoría de ellos como voluntarios. Son más de 200 los psicólogos profesionales que nos están ayudando a atender la línea, voluntarios, además de abogados y trabajadores sociales. Eso ha conformado, como les decía, que hayamos atendido 300… Ya ha fechado y ha superado los tres millones y medio de llamadas, pero los datos que les traigo referidos son desde el 94 hasta el 2014. Y ahí esa información se va recogiendo en una gran base de datos que quizás sea única en nuestro país. Esta base de datos nos permite la elaboración de informes específicos a nivel de autonomías, de localidades. Podemos hacer informes a nivel nacional de comparativa también entre comunidades autónomas en cuanto a las problemáticas que afectan a la infancia en nuestro país. Además, nos permite identificar los puntos de mejora en la red de infancia. También facilita información clave para las políticas de infancia. Y lo más importante de todo, es un potencial enorme el que puede generarse a partir de la explotación de esta base de datos para las acciones que tengan que ver con la prevención relativas a la infancia. Decimos siempre que somos la voz de los niños, porque ellos nos cuentan sus problemas directamente, sin filtros. Nos cuentan aquello que realmente les preocupa y que en la mayoría de los casos no se lo habían contado a nadie. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años? Pues hemos visto la evolución. Por ejemplo, una evolución que parece positiva, por lo menos desde luego yo creo que sí que lo es, es el hecho de saber que la violencia física, el maltrato físico ya no es tolerado por nuestra sociedad. En el 94 mucha gente todavía consideraba que era una práctica correctiva apropiada. Hoy en día es rechazado por la inmensa mayoría de todos nosotros. Sabemos que realmente no se debe maltratar, no es una práctica correctiva, no es una práctica para educar. Pero en cambio nos gustaría poder decir que las llamadas han descendido en cuanto a este tipo de violencia hacia el maltrato físico, pero no es así. Hay una constante entre el 10-15% entre la línea del niño y adolescente y por otro lado entre el 20 y el 25% cuando se trata de los adultos y la familia cuando hablan con nosotros de este tipo de violencia. El maltrato físico y psicológico sigue estando presente, pero ahora se oculta. Se sabe que está mal y por tanto no se comenta. El maltrato psicológico, en cambio, no dejamos de pedir que por favor se hagan campañas de difusión para sensibilizar, para que la gente sea consciente de que el maltrato psicológico no es una práctica correctiva, pero todavía se tolera y la inmensa mayoría de la gente si hacemos encuestas, nosotros preguntamos, las personas no saben lo que es el maltrato psicológico. Bueno, insultar está mal, pero no saben lo que realmente supone y cuáles son esas prácticas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante llevar a cabo acciones preventivas a este nivel. Lo mismo ocurre desgraciadamente con los abusos sexuales, una constante de un 6% que no mejora, pero además estamos viendo problemas que antes ni siquiera existían. En el 94, problemas que hoy nos parecen totalmente normales por la frecuencia enorme en la que estamos detectando y recibiendo llamadas, como puede ser el caso del acoso escolar. En el año 2004 fuimos los primeros en detectar este problema, alertados por el volumen tan enorme de llamadas que había. Enseguida empezaron a salir casos en medios de comunicación, desgraciados casos que todos conocemos, de niños que llegaron hasta el suicidio por culpa de este problema. O la violencia de género, la violencia de género entre adolescentes. Conscientes de ello, la Fundación ANAR en el año 2009 firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Igualdad, que continúa vigente hoy con la delegación del Gobierno para la violencia de género y que tenía como objetivo principal llegar a esos niños y niñas que estaban siendo víctimas de la violencia de género dentro de su entorno familiar. Pero ya advertíamos entonces de la gran incidencia que estábamos teniendo de casos de niñas que estaban viviendo la violencia de género a manos de sus parejas y que además no son conscientes de ella. Porque no nos llaman por ese problema, nos llaman para hablarnos de los problemas de relación que tienen sus padres, que no les dejan llegar a casa, que tiene un problema con su novio, pero no identifica que se trata de violencia de género. Deciros que el año pasado fueron 1920 las llamadas que atendimos de violencia de género, de las cuales 1.642 eran menores que estaban dentro del entorno familiar de una situación de violencia de género y 278 llamadas eran de adolescentes que estaban viviendo este tipo de violencia adolescente con sus parejas y que en muchos casos son mayores de edad las personas que les están agrediendo. Casos muy graves. Me viene a la mente el caso de una niña de 14 años que estaba siendo agredida sexualmente por un chico de 22 y sus padres ni siquiera sabían que tenía novio. Este tipo de situaciones están ocurriendo desgraciadamente de forma demasiado constante. Hablamos de violencia de género como uno de los problemas que surgieron, pero también la violencia ascendente. Hemos pensado desde hace mucho tiempo por qué surge este fenómeno. La conciliación de la vida familiar y la vida laboral sigue, a pesar de los esfuerzos, siendo una meta utópica muy difícil de conseguir. Los niños crecen con la que ha sido denominada la cultura de las pantallas, recibiendo información incontrolada a través de televisión, internet, videojuegos, ahora las redes sociales. Además, por otro lado, estamos viendo cómo muchos padres lo pasan realmente mal porque dejan a sus hijos muchas horas solos en casa y quieren estar con ellos, pero no pueden. Son los niños de la llave. Otro fenómeno que ha surgido en estos años. Todo eso, la información incontrolada, como decíamos, y la falta de control parental, porque no están presentes, lleva a este caso la violencia ascendente, la violencia hacia los padres. Estamos teniendo casos muy graves y demasiado frecuentes. Algo que no existía hace 20 años, o si existía no superaba lo meramente anecdótico hoy en día, estamos hablando de un porcentaje muy elevado, 9% de los casos de violencia ascendente. Se produce además en madres, mayoritariamente nos comentan ellas que han vivido muchas veces también violencia de género dentro de su propio entorno. Se produce en situaciones en las que ellas normalmente además lo ocultan, intentan evitar contárselo a otras personas para proteger a sus hijos. Me vienen a la mente muchos casos que me gustaría poder contarles, pero me viene a la mente el caso de una madre que estaba con un cuchillo, su hijo al otro lado de la puerta de su dormitorio y que nos llamaba y que le había dado una soberbia paliza a su hijo y que cuando ella está contándonos aquello y le decimos que tiene que dar pasos, que tiene que denunciar, nos dice que su hijo que cómo va a hacer eso y está corriendo graves riesgos su integridad física, su vida, ese afán de protección de la madre en ese momento. Por eso la importancia de que sean siempre psicólogos los que atienden en la línea para poder ayudar a esa persona a darse cuenta de los pasos y el por qué tiene que darlos. Y además en momentos de gran crisis como por ejemplo es este. Hablábamos de la violencia ascendente, pero ¿qué ha ocurrido con las nuevas tecnologías? Porque se ha convertido también, las grandes tecnologías todos sabemos las grandes ventajas que tienen, pero las desventajas también están ocurriendo, se están produciendo. Este es un marco en el que la violencia hacia la infancia también se está ejerciendo y están apareciendo nuevos fenómenos, ¿no? Como pueden ser los casos de ciberacoso, los casos del sexting, ciberacoso, o sea, el acoso escolar ha pasado de que antes cuando cambiabas de un centro escolar a otro al niño, pues el problema había desaparecido porque era muy difícil que le siguiesen los agresos. Hoy en día a través de las nuevas tecnologías el niño sigue siendo acosado, sigue siendo agredido y no importa el lugar donde le pueda llevar porque van a seguirle a través de esta red. Por otro lado, los casos de sexting, en el que las chicas suelen volcar información, fotografías, sin tener conciencia de los problemas, graves problemas que le pueden llegar a repercutir el dar esa fotografía a su pareja, a su novio, como prueba de amor, muchas ocasiones, a mí hay violencia de género muchas veces detrás de eso, y luego cuando termina esa relación pues empiezan a difundir esas imágenes causandoles un gravísimo problema en su autoestima y en su desarrollo posterior. Los casos de grooming. La semana pasada recuerdo un caso que me impactó muchísimo, a pesar de todos los años que llevamos de experiencia, sigue impactándonos muchísimo, desgraciadamente los casos. Una niña que tiene 14 años, que se lleva fatal con su madre, que está separada y que no tiene relación alguna con su padre, ha sido víctima de un chico de 18 años que ha contactado con ella, que ha conseguido imágenes, como un juego infantil, adolescente, entran, empiezan… Son meses, además, preparando este tipo de agresores cómo llegar a contactar a estas chicas y, finalmente, cuando empiezan a volcar información con contenido sexual, comienza la extorsión. Bueno, pues esta chica ha sido abusada por este chico que tiene 18 años y por el grupo de amigos que tiene él también y que, bueno, gracias a que se puso en contacto con nosotros esta situación se ha detenido, pero desgraciadamente el grooming es una realidad social en nuestro país. Bueno, os hemos hecho un informe que os vamos a entregar ahora cuando terminemos intentando resumir todas las problemáticas de infancia que detectamos y del año pasado, en concreto del año 2014, para que veáis un poco la labor que estamos haciendo y la mistelanea de los problemas, como os decía antes, desde los menos graves hasta los más graves que desde ANAR se están recibiendo. Pero deciros básicamente que la inmensa mayoría de las llamadas, si agrupamos la violencia, el principal motivo de llamada tiene que ver con violencia de ejercicio hacia un menor en cualquiera de sus formas. La pregunta que nos hacemos es ¿qué sucede cuando el que tiene que proteger a un niño o es el adulto que le agrede? Pues lo que ocurre es que la violencia se oculta y se agrava, se cronifica. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de los chicos que hablan, las chicas que hablan con nosotros, nos comentan que la situación de violencia se producía desde hace más de un año y con una frecuencia diaria. Esto, desde un punto de vista psicológico, es casi lo peor que le puede pasar a un ser humano. En pleno desarrollo cognitivo, estar viviendo situaciones de violencia tan cronificadas y tan frecuentes. Esto genera, lógicamente, problemas psicológicos asociados. Y estamos viendo, y aquí quiero revelaros un problema, por ejemplo, incipiente, que ya detectamos en el año pasado y que este año continúa igual, como son los casos de las autolesiones. Las autolesiones están generando un cierto efecto de llamada entre las adolescentes, mayoritariamente las chicas. El año pasado detectamos 176 llamadas de chicas que se autolesionaban, que reciben información en internet de cómo hacerlo, que además les explica el porqué y para qué, básicamente para soltar, para aliviar la tensión psicológica de los problemas, y que está empezando a ser uno de los problemas incipientes en el teléfono. El teléfono tiene esa gran virtud, el que podemos ir detectando aquellos problemas que sabemos que, conforme van creciendo, van a acabar siendo un problema importante en nuestra sociedad. Lo mismo ocurrió con los casos de ideación y de intento de suicidio. El año pasado fueron 523 las llamadas en las que había ideación suicida o el intento autolítico ya se había iniciado cuando hablaron con nosotros. La pregunta que les queremos transmitir, que nosotros a veces nos hacemos, es ¿qué habría pasado si ANAR no hubiese existido? ¿Quién les habría ayudado? Muchos jóvenes aún no nos conocen. Necesitamos hacer mayor difusión. Somos un teléfono reconocido por las instituciones, no solamente por la comparecencia que tengo el honor de tener hoy aquí con ustedes, sino también, por ejemplo, porque estuvimos hace un mes en la subcomisión para el estudio de la violencia de la infancia en el Congreso de los Diputados y porque las instituciones normalmente nos suelen pedir que formemos parte de sus grupos, formamos parte del Observatorio de Infancia de Violencia para trabajar en las problemáticas de la infancia y también para mejorar las leyes. También los medios de comunicación nos llaman muchísimo, constantemente nos están pidiendo información. Por la Unión Europea hemos sido declarados un teléfono de interés social. Pero, bueno, pues vivimos el día a día con auténtico agobio. ¿Por qué? Pues porque, primero, no podemos atender todas las llamadas que tenemos y, segundo, porque somos una ONG, como decía antes, que con un presupuesto de dos millones de euros, con muy poco estamos haciendo mucho y a veces tenemos auténtico agobio para llegar al fin de mes, para poder pasar. No llegamos a ese presupuesto para poder hacer. Y deberíamos de poder incluso hacer mayor difusión, que no hubiese nadie en nuestro país que no conociese este teléfono, porque, bueno, pues porque los niños deberían de conocerlo todo. Hay países como Francia recientemente o como Reino Unido desde hace muchos años en el que todos los colegios, todos los centros escolares, está puesto el número de teléfono como una práctica educativa obligada para que todo el mundo lo conozca. Pensando en esos padres, pensando en esas familias, pensando en los profesores, pensando en esos niños y adolescentes que hablan con nosotros, tenemos la obligación de seguir prestando este servicio y, además, de poder hacerlo de manera en la que todos lo conozcan. Y ahí es donde les estamos pidiendo la ayuda. Sé que no es el lugar quizá más apropiado para solicitar ayuda económica, pero sí que sé que este es el lugar más apropiado para que ustedes nos ayuden a encontrar esas fórmulas de financiación. Que podamos ir a las comunidades autónomas donde estamos prestando este servicio y nos puedan abrir las puertas y dar la financiación que ANAR necesita para poder llegar a todos estos niños. Hay comunidades autónomas que sí que nos están financiando, pero hay otras en las que lo hacen de forma simbólica y otras que no nos dan nada. Entonces, bueno, pues un poco esta es nuestra petición y les agradecemos muchísimo lo que puedan hacer a este respecto. Y en nombre de todos ellos les doy las gracias por lo que puedan hacer en un futuro. Muchísimas gracias también por su atención. Muchísimas gracias, señor Ballesteros, por su magnífica exposición. A continuación pasamos al turno de portavoces. En primer lugar tiene la palabra el senador Cazalis, que es el firmante de dicha iniciativa. Buenos días y perdón por la tardanza, pero es que le han cambiado una rueda al avión, hemos estado dando vueltas por Madrid, 40 minutos, y menos mal que no se han peleado ni el piloto ni el copiloto. Porque nunca sabes cómo terminas. Bueno, dar las gracias por la comparecencia al señor Ballesteros, dar las gracias por su trabajo, dar las gracias en lo que a mí me corresponde, por la ayuda que a mí me han facilitado en varias ocasiones, y darle la enhorabuena por lo que hacen y sobre todo por una cosa que a mí me llama mucho la atención y me admira, que es el tema de la gestión de voluntariado del que me gustaría que… No sé cuánto he hablado antes, entonces tampoco puedo decir que me gustaría que he profundizado un poco más. Pero me parece que es una de las características, yo creo, más importantes de… No de lo que hace, sino de cómo lo hace ANAR en este caso. Como tampoco sé si ha hablado especialmente de eso, sí me gustaría que hiciera un poco más de incidencia en el tema de las autolesiones y sobre todo en el tema del suicidio. Yo creo que las cifras que tenemos de suicidio, tanto de menores como sobre todo de adultos, pero bueno, están esperando a ser escandalosas y que haya cifras de suicidio menores de 15 años, aunque solo sea uno, es una cosa que yo creo que nos debe de mover. Sobre todo, porque alguna vez hemos comentado también en alguna iniciativa que ha habido en esta Cámara, si es posible lo mismo que ustedes detectan a través del teléfono, si sería posible ampliar ese sistema de detección de alerta temprana a nivel escolar, etcétera. No sé, a ver qué opinan ustedes y sus expertos. Y luego un tema que, del que no sé, tampoco se ha hablado, o sea, como no sé nada, que es el tema de una cosa que cuando yo les visité en su momento me llamó mucho la atención, que era la expulsión de menores del hogar, cuántos hogares estaban echando a sus hijos de casa. Y quería que me contara un poco más sobre ese tema, si la cosa mejora, si empeora, si ha sido por cuestión de crisis, si es un tema más estructural, más profundo. Y bueno, y por lo demás, yo creo que usted ha pedido difusión, yo creo que este es un pasito más también para conseguir esa difusión. Yo creo que todos los que estábamos aquí, yo lo conocía por otras circunstancias, muchos probablemente no sabían exactamente qué hacía ANAR, aunque nos hemos cruzado con ANAR en varias cosas, también en la última vez en la presentación de… no me acuerdo cómo se llama, el QSD Global, que también estuvimos en esta misma cámara, he tenido que pensarlo. Entonces, bueno, cuente con nosotros por lo menos con el Grupo Vasco y creo que con todos los aquí presentes para lo de la difusión. Y en cuanto a lo del dinero, también es cuestión de hacer propuestas, aquí todo sale. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. A continuación, tenemos la palabra la senadora Almiñana, portavoz del Grupo de la Altexapel Progres de Cataluña. Gracias, presidenta. En primer lugar, disculparme también por el retraso. En este caso no ha sido un avión, ha sido el tráfico de Madrid solamente. Siento haber llegado tarde y a lo mejor le hago alguna pregunta en que usted ya lo ha mencionado antes. En ese caso le pediría disculpas. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, felicitarle por la labor que hacen desde la Fundación ANAR. Por supuesto que es necesaria y, sin duda, seguramente necesitarán más recursos de los que tienen. Pero me gustaría hacer dos preguntas. Cuando visitemos el 016, nos comunicaron que cuando había un caso de menores siempre se lo trasladaban a ustedes. Entonces, querría que nos explicara un poco una vez se ha trasladado esa llamada de un menor que está sufriendo violencia de género. ¿Qué recursos disponen ustedes, aparte de su propio voluntariado, como ha explicado, y a qué recursos los derivan a estas menores? Y de ahí me sale otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una menor, que seguro que se encuentran, pues tiene un embarazo no deseado? ¿A qué recursos las derivan? ¿Cómo tratan esa menor? Como sabe la ley de hoy, las protege para que si no quieren hablar con sus progenitores no tienen por qué hacerlo, si no quieren comunicarlo, aunque siempre se aconseja que lo hagan y así lo demuestran las estadísticas. Muy pocas de ellas, afortunadamente, no avisan a sus padres. Pero entiendo que la gente que hace uso de ese teléfono vive situaciones extremas y situaciones muy complejas, seguro, como usted nos ha explicado. Por lo tanto, también me gustaría saber qué es lo que hacen cuando una menor llama y les dice que le gustaría realizar un aborto o que tiene un problema de un embarazo no deseado, ya sea por un abuso o ya sea por la razón que sea. Otro tema que ha sacado usted muy interesante es el tema de la agresión de los menores hacia sus padres. Un tema que, como ha dicho antes, era menor y que cada vez se va dando más. Y me gustaría saber, en ese caso, qué recursos públicos tenemos. ¿A qué recursos públicos ustedes pueden dirigir a esas personas? Porque entendemos que su trabajo también difícil es dirigir a la gente hacia los recursos que pueden terminar ayudando esas situaciones. Entonces, me gustaría saber, en ese caso, de qué recursos contamos. Agradecerle que haya venido aquí, decirle que sí que es un buen sitio para pedir dinero. No tengo tan claro que se lo vayan a dar. Pero yo creo que es bueno que en el Senado puedan ustedes, todas las ONGs que hacen un trabajo diario y duro, en cosas que lo público a veces llega tarde. Y que, mientras tanto, ustedes han estado haciendo todo ese trabajo, reconociéndolo. Y, como muy bien se sabe, en este caso, trabajando codo a codo con la Administración, independientemente del color político de la Administración. Y, por lo tanto, le agradecemos ese esfuerzo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señoría. Por el Grupo de Convergencia y Unión, tiene la palabra la senadora Acuñate. SEÑORA ACUÑATE. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, evidentemente, yo también, en primer lugar, quiero agradecerles su comparecencia, sus explicaciones. Usted decía que, en su caso, su trabajo es la puerta de entrada de muchos adolescentes a la búsqueda de una solución. En nuestro caso, hoy ha sido la puerta de entrada a una información que, en muchísimas ocasiones, no tenemos. Y, por lo tanto, agradecerles que nos expliquen y nos abran los ojos, porque realmente, en muchos casos, no conocemos cuál es la situación que viven niños y adolescentes en nuestro país. Agradecerles que fueran tan pioneros. Realmente, tenemos aquí un know-how que, posiblemente, no estamos aprovechando ninguno de nosotros o ninguna de las Administraciones. Y, por lo tanto, es importantísimo esta experiencia que ustedes tienen, no solamente en nuestro país, sino comparándolo con otros países. Quiero también agradecerle, y seguramente espero que la presidenta lo pueda coordinar, esta visita a sus instalaciones. Es verdad que, cuando tuvimos la oportunidad de visitar el teléfono 016, te das cuenta del trabajo, de la magnitud del trabajo y también de la magnitud de los problemas que viven los que están al otro lado de la línea. Y, por lo tanto, seguramente sería un honor para nosotros poder acercarnos a sus instalaciones. Yo destacaría también, o en todo caso, no sé, algunos compañeros a lo mejor no estaban cuando usted lo ha explicado. Me ha parecido muy interesante el programa de entrenar a los futuros formadores o trainers de trainers, o no sé cómo le deben llamar. Hay otras experiencias y otros casos. Me parece que es importante que, cuando alguien da formación, sea alguien que realmente haya vivido el problema y que te ayude a entender cuáles son las soluciones que te plantea, en este caso, este sistema. Por lo tanto, muchísimas cosas que me han llamado la atención y que, evidentemente, volveremos a repasar. Nos leeremos con atención sus explicaciones, porque, evidentemente, de aquí podemos sacar muchísima información. Yo algunas preguntas a raíz de sus explicaciones. Lo apuntaba un poco el senador Cazalis. Usted ha hablado de algunos datos. A mí me gustaría saber si estos datos, que a lo largo de tantos años de experiencia, evidentemente, han ido evolucionando y creciendo, entre otras cosas porque su implantación en las diferentes comunidades autónomas abren la posibilidad de llegar a más gente. Pero sí me gustaría saber si ustedes han detectado que la crisis económica ha tenido un efecto en el día a día o en la vida de los niños y de los adolescentes y en qué sentido, o si hay alguno de los factores que usted ha explicado que realmente se ha pronunciado mucho más a lo largo de estos años de crisis económica y, por lo tanto, crisis en las familias, porque esto es evidente. Respecto a las nuevas tecnologías, es un tema que hemos hablado en muchísimas ocasiones y que a todos los senadores, evidentemente, nos preocupa muchísimo. Es una realidad que va mucho más rápido que posiblemente nosotros mismos. Y los datos nos sorprenden todos los días. Pero a lo mejor ustedes tienen información de qué es lo que viene. Ahora estamos haciendo la foto de lo que hay, pero ¿qué viene? O en otros países, ¿qué están detectando? Hay países que en este sentido están mucho más avanzados y, por lo tanto, los problemas también estarán llegando antes. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que nos viene y qué es lo que podemos hacer? Yo también me había apuntado una pregunta en torno al tema de los embarazos. Evidentemente, a lo largo de esta legislatura ha habido por parte del Gobierno el pronunciamiento de posibles cambios en la ley. Vamos a ver cómo acaba. Pero mi pregunta sería cuántas chicas embarazadas llaman porque tienen esta preocupación, piden información. No sé si a raíz de esta primera intención de cambio de la ley ha habido más consultas respecto a qué pasaría o qué les pasaría a ellas. Por lo tanto, es un tema que tenemos encima de la mesa y que, por lo tanto, como de momento el Gobierno, vamos a ver cómo se define finalmente, pues esa información nos puede ayudar. Y respecto a las autoagresiones, usted decía que hay mucha información sobre cómo autoagredirse y demás. Y aquí es un tema que va a liberar o que sé que nuestra compañera, la senadora Almiñana, tiene previsto un trabajo sobre este tema, pero sí la anorexia y la bulimia. Es decir, hay mucha información o muchos espacios en internet en el que intentan dirigir a muchas chicas que, de alguna manera, pues teniendo varios problemas seguramente, buscan en este tipo de agresión o autoagresión también una solución a un problema que evidentemente no es la propia enfermedad. Por lo tanto, un poco vinculado a las autoagresiones, me ha venido a la cabeza el tema de la anorexia y la bulimia y casos que conocemos de eso. Chicas que buscan información en internet y, por lo tanto, pues que les indican cuál es el camino erróneo para solucionar un problema. Y en este sentido, evidentemente, es que hay muchísimos temas y no quiero alargarme. Por lo tanto, en todo caso, finalizar, decir que nosotros nos ponemos a su disposición también. En muchas comparecencias como la de hoy, los diferentes grupos de parlamentarios en el Senado acordamos presentar una moción conjunta en la que, evidentemente, una prioridad podría ser promover acciones preventivas, comunicación o cómo podemos dar más visibilidad al problema. Pero también, como decían nuestros compañeros, una propuesta puede ser pedir recursos. Evidentemente, aquí la fuerza mayoritaria la tiene el Grupo del Partido Popular, pero nosotros evidentemente nos ponemos a disposición para intentar poder presentar una moción conjunta que, al menos, permita que la gente conozca su trabajo y la realidad que estamos viviendo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Amores. Hola, buenos días. Y yo también pedir perdón por mi estado febril y mi voz, que estoy un poco de catarro primaveral. Y nada, en principio, en nombre del Grupo Socialista quiero dar las gracias, como no, por la comparecencia y, sobre todo, dar la enhorabuena por el gran trabajo que viene realizando la Fundación ANAR y, especialmente, el programa de teléfono de atención a la infancia. Y deciros la sensibilización que tenemos todos en este tema. Decir que apoyamos que en este problema tan grave que afecta a todos los niveles de la sociedad, que existe una mayor concienciación y sensibilización y, cómo no, se deben adoptar las medidas necesarias para que los niños y niñas tengan un total conocimiento de sus derechos y facilitarles el acceso a este tipo de recursos donde puedan recibir una gran ayuda. Mostrar nuestra preocupación por los nuevos casos de tipos de acoso a través de las redes sociales. Nadie pone en duda que el uso de la red supone muchas oportunidades, pero también muchísimos riesgos. Y por eso es normal que nos preocupe la seguridad de los menores en la red. Y pedimos una mejora en la educación hacia los menores para que conozcan todos los riesgos que conlleva todo esto. Pues ellos por sí mismos no tienen esa percepción de riesgo. Y comentar que según el convenio específico del 2014 entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación ANAR, por el que se desarrolla el convenio marco de la colaboración suscrita el 39 de julio de 2009, las llamadas recibidas en el 016 que tengan como víctimas de menores, como menores de edad, son derivadas al teléfono ANAR. Y aquí nos preocupa y nos asalta una duda. Estas llamadas, estas personas, estos menores con un problema tan grave como la violencia de género, ¿están siendo atendidos por profesionales plenamente preparados, como son los que atienden al teléfono 016 para los adultos, o están siendo atendidos por personas no cualificadas? Creemos y recomendamos que sean atendidos por verdaderos profesionales cualificados en violencia de género, porque estamos hablando de situaciones muy graves que pueden afectar a los menores de por vida. La violencia de género, como todos sabemos, es una de las lacras mayores de esta sociedad y se debe tratar como se merece este gravísimo problema. Creemos que los requisitos humanos y técnicos para esta labor deben ser de un gran nivel profesional por el bien de las víctimas y de la sociedad. Por último, os quiero dar las gracias por la invitación a vuestras instalaciones y también decir que tanto yo como mis compañeros de grupo estamos a su disposición y saben que pueden contar con nosotros para cualquier cuestión que considere necesaria. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra la senadora Torres. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Ballesteros, y bienvenido a esta casa. Yo creo que cuando hablamos de niños y sobre todo de niños que sufren, pues a cualquiera de nosotros se nos encoge el corazón. Y si no es así, creo que en ninguna otra temática podemos tener esta sensibilidad. Usted, con su interesante intervención, nos ha mostrado una realidad, el dolor de menores que sufren en silencio. Y además nos ha puesto sobre la mesa unos datos muy contundentes, como más de una intervención urgente al día, esas más de mil llamadas atendidas al día y, cómo no, pues esas más de 360.000 peticiones de ayuda que han tenido durante el año pasado. Pero también nos encomienda una tarea, y es la de tomar conciencia del problema que existe para no dar la espalda, para no cerrar los ojos, porque si no, pues seremos cómplices de esta problemática. Por eso me sumo a esas felicitaciones que ya le han hecho mis compañeros y mi más sincera enhorabuena por la gran labor que están desarrollando. Una labor que se debe fundamentalmente a la habilidad o pericia de todos los profesionales con los que cuenta su fundación de permitir que el menor pierda el miedo a hablar. Y usted lo ha destacado, que es algo muy difícil, pero que ustedes con su pericia, como digo, pues lo están consiguiendo. Tras estos 20 años, ustedes han observado cómo ha cambiado la sociedad y, particularmente, me gustaría que incidiera algo más en esos cambios sociales y educativos que ha tenido nuestra sociedad, también el patrón de las familias y cómo han incidido en la situación de los menores. Hablamos de una temática muy extensa, que, como bien usted ha dicho, podría dar lugar a la elaboración de muchísimos libros y muy interesantes todos ellos. Pero me gustaría detenerme en algunas problemáticas muy importantes, como puede ser esa violencia ascendente que usted ha comentado, que creo que pone en jaque a toda la estructura familiar, que puede dar lugar a esa transmisión intergeneracional de la violencia. Y creo que es un aspecto muy interesante, sobre el que la prevención también cuenta con un papel muy importante y también me gustaría que incidiera un poco más en esta temática. También es importante hablar de esos casos de violencia de género a través de las redes sociales entre adolescentes, puesto que entre los jóvenes, el mundo virtual está en muchos casos sustituyendo al mundo real, como también usted ha indicado, en las relaciones que establecen, además de ser preciso destacar la persistencia de actitudes sexistas en nuestros jóvenes. Considero que es algo muy preocupante. Como digo, podemos hablar de posibles futuros maltratadores y, en este caso, creo que la prevención es fundamental, así como ayudarles a identificar conductas de ciberviolencia, que pueden ser la antesala de esas relaciones de violencia de género. En este punto, pues me gustaría saber su opinión en cuanto a si los jóvenes están suficientemente concienciados de la necesidad de informar y dar a conocer situaciones de maltrato que pudieran sufrir ellos mismos o sus compañeros. Para documentarme algo en esta intervención, pues he leído algunas de las entrevistas que le han realizado en los últimos meses y en una de ellas comentaba que su fundación había propuesto una ley integral de violencia contra el menor. En este sentido, pues cabe destacar, quiero destacar el proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, del que usted, estoy convencida, pues tiene conocimiento y además le informo que yo soy ponente en el Senado de este proyecto y que actualmente se encuentra en el Congreso de los Diputados. Y este proyecto, pues incluye una modificación de la ley orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, por cuanto resulta necesario reconocer a los menores como víctimas de la violencia de género. Este reconocimiento conlleva la obligación de los jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia. Considero, a mi modesto parecer, que es todo un logro y un avance este reconocimiento por cuanto se pone sobre la mesa el serio problema de convertir a un menor en un instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y en este sentido, pues también me gustaría saber su opinión al respecto. Por último, hablamos también, pues que a veces los menores se encuentran en esa cuerda floja de ser conscientes de que algo no va bien, pero no llegan a detectar el peligro, sobre todo cuando hablamos en ese infinito mundo de Internet. Sabe usted que recientemente se ha aprobado una reforma del Código Penal que brinda una mayor protección y seguridad de la sociedad, en particular a colectivos tales como menores, introduciéndose en un artículo en el que se castiga al que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o comunicación, contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos contra la indemnidad sexual de los menores o el exhibicionismo de menores. También me gustaría saber su opinión al respecto. Por último, me gustaría saber, pues esa segunda parte, ya lo han indicado algunos de mis compañeros, es decir, cómo se actúa, cómo se interviene, si existe algún protocolo de actuación, cómo es su coordinación con los servicios sociales municipales. Yo, además de ser senadora, pues tengo el honor de ser concejal de servicios sociales en mi municipio, que es Villarroredo, provincia de Albacete, y me consta que han derivado algunas llamadas y quería saber, pues, un poquito más de esa coordinación que tienen con los servicios sociales. Agradezco nuevamente su interesante intervención elogiando, pues, la labor de su fundación por cuanto digamos que son capaces de recoger ese llamamiento del menor desde un punto de vista paternal, como han indicado que eran esas primeras intervenciones ya en los años 70. Y me quedo con una frase que usted utilizó en una de sus entrevistas cuando lanzaba ese mensaje de tranquilidad y confianza hacia el menor y su máxima era que nadie hará algo que ellos no quieran. Ojalá, ojalá algún día, pues, llegue a hacerse realizar esta frase y ningún niño tenga que sufrir situaciones que puedan alterar su desarrollo y su bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación le voy a ceder nuevamente la palabra al señor Ballesteros, pero sí le pido que sea telegráfico. Tenemos los siguientes comparecientes que en teoría estaban citados a la una y no les podemos hacer esperar. Es un tema apasionante, pero como recojo el guante, estamos de acuerdo todos los portavoces que vamos a hacer una visita en breve, que coordinaremos pues lo antes posible. En los temas aquellos que queden pendientes yo creo que sería buen momento quizá para poder retomar este debate, ¿no? Pero por cortesía y porque también es un tema interesante sin duda alguna, debemos agilizarlo. Por eso le pido el esfuerzo de que sea telegráfico, con la voluntad de esta comisión de que en la visita que hagamos al centro podremos seguir manteniendo este debate vivo, que sin duda alguna a todos nos interesa muchísimo. Tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias por, bueno, primero por todo el reconocimiento que he recibido de todos ustedes en nombre de la Fundación ANAR. Y en segundo lugar, pues por las promesas, ¿no? Tanto de esa visita que esperamos que sea en breve y donde podamos dar respuesta a todas y cada una de las preguntas, porque va a ser posiblemente difícil en este momento, ¿no? Tal y como me están anunciando. Pero sí simplemente transmitirles, al menos de forma, como dice la presidenta, de forma telegráfica, el que, bueno, tengan la absoluta certeza y tranquilidad en cuanto a que nuestros protocolos de actuación tienen los máximos estándares de calidad que hay en el mundo. Está mal que lo diga la Fundación ANAR directamente. Pero en más de una ocasión, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Líneas de Ayuda a Niños y Adolescentes que celebramos en Madrid en el año 2010 y en el que estuvieron 132 países de todo el mundo participando, la presidenta reconoció después de la visita a la Fundación ANAR que seamos quizá el país con los mayores estándares de calidad que existen. Estamos perfectamente imbrincados y formando parte de la red social de infancia que hay en nuestro país. Como bien usted comenta, empiezo desde el final hacia el principio, pero pasando muy por encima. Como bien usted comenta, Fundación ANAR tiene una estrecha relación con los servicios sociales a nivel municipal, o sea, al mínimo nivel posible. Y lo hacemos porque es nuestro trabajo en el día a día. Nuestro departamento social contacta, conecta con ellos, les pregunta si existe un nuevo recurso, tenemos un problema con este niño. Este recurso, además, lo comprobamos. Solamente y exclusivamente derivamos en aquellos casos en los que estamos absolutamente seguros del recurso. Siempre derivaremos a recursos públicos y donde tengamos una absoluta certeza del tipo de tratamiento que se le va a dar. Nuestros protocolos están perfectamente valorados, por ejemplo, en cuestiones de evidencia de género, por el propio ministerio. Como comentaba inicialmente, tenemos un convenio de colaboración con la delegación del Gobierno para la evidencia de género y en su día empezamos, cuando entonces era un ministerio de igualdad, a elaborar los protocolos. Y están valorados y validados por ellos. Y no solamente eso, sino que además damos y recibimos formación en esta materia de forma frecuente y todos los años. Bueno, en relación al resto de preguntas, como digo, en cuestión de la brevedad, nada más de la brevedad del tiempo y demás, les remito, si les parece oportuno, a que tengamos un encuentro en esa visita y podamos explicarles, no solamente yo, sino incluso, como digo, los abogados y trabajadores sociales, los propios psicólogos, de forma directa, que son quizás, además, quienes mejor puedan sacarles de duda en cuanto a cuál es nuestra forma de proceder y de actuar en cada una de esas llamadas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted y a toda la Fundación por la labor que realizan y por esta comparecencia, que sin duda alguna ha despertado un gran interés por parte de todos los miembros de la Comisión. Muchas gracias. Un receso de dos minutos para despedir al compareciente y poder saludar al siguiente compareciente. Gracias.